¡Suscríbete al canal! 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 No, porque yo estaba comiendo unas papas con mi mamá y estábamos viendo una película y entonces yo sentí como la mordí y como... ¡Mordiste a tu mamá! ¡Mordiste a tu mamá, pobrecita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se resulta que su trabajo conmigo 00! ¡Sero, cero! ¡Justo es el número que deben de comunicarse! O también en nuestras redes sociales nos encuentran como Club de la Galaxia en TikTok e Instagram. ¡Oh! Y ahora sí, llegó el momento de comenzar con el programa, con esto que... Es la historia de Nortonirva. ¡Ah, sí es cierto! ¡Vamos a verla! ¡Sí! Pongan atención todos. ¿Disfrutas la compañía de tus amigos o amigas? ¿Te gusta la naturaleza? ¿Alguna vez te has imaginado un mundo sin plantas, sin flores y sin amigos o amigas? Bueno, pues así es la tierra en este libro. Un mundo futurista donde todo es chatarra vieja. Norton, un robot muy solitario que siempre se la pasaba fabricando inventos. Explorando, encontraba cosas muy interesantes. Norton era un coleccionista. Ruedas maltrechas, engranajes oxidados, muelles rotos. Bueno, todo tenía un hueco en su colección. Pero lo mejor de todo eran las cosas cuyo nombre desconocía. Las cosas que encontraba nunca eran bonitas, pero sí útiles. Entonces, fuera grande o pequeño, creaba inventos maravillosos. Un día, Norton encontró algo interesante. No sabía qué era, pero entonces decidió ensamblarlo a su proyecto. Retrocedió unos pasos para mirarlo. ¡Y guau! ¡Era perfecto! Así que decidió llamarle a ese proyecto, Proyecto Alfa. ¿Quieres saber quién o qué es Alfa? ¿Quieres saber si Norton encontró la naturaleza o la compañía? Bueno, pues acompaña a este gran personaje a leer este libro todos juntos. Muy buen adelanto de lo que es esta historia, que como bien se las presentamos hace unos minutos, es Norton y Alfa. Y tenemos al maestro Ángel Dorantes para poder platicarnos más al respecto. Maestro Ángel, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, buenos días. Mucho gusto de estar aquí nuevamente con ustedes. Y bueno, en esta ocasión venimos a platicar un poco de este libro de Norton y Alfa, que pues está, yo creo que muy interesante. Lo escogimos porque creo que puede ser muy llamativo para los niños. Sí, ya lo estuve ojeando y las imágenes son bellísimas. Pero vamos a empezar con una pregunta que tiene preparada nuestro amigo Tadeo. ¿Qué nos aporta el libro Norton y Alfa? Bueno, es un libro muy padre. En primera instancia podemos ver una historia de amistad, porque Norton crea a un pequeño amigo. Y bueno, ya si nos podemos a ver el libro a detalle, pues nos damos cuenta que probablemente en ese mundo donde vive Norton, ya no existe el humano, ya existe la producción que el humano dejó en base a las necesidades que tenía. Vemos un mundo de engranes, de chatarra, que es lo que colecciona Norton. Entonces, bueno, nos ayuda mucho a reflexionar sobre la importancia y el cuidado de la naturaleza. Creo que al escoger este libro, de alguna manera ayudamos a los niños a que en el futuro, cuando crezcan y trabajen tal vez en algo que sea de desarrollo humano o que sea de elaboración de cosas, pues tomen en cuenta también la naturaleza y no solo las necesidades humanas. Entonces, pues puedan existir a la par para poder conservar las plantas y animales que tenemos en la actualidad. Porque más adelante, si en el libro, hay una parte muy bonita. ¿La pueden mostrar? Claro que sí, porque es justo lo que le iba a preguntar, maestro. Las ilustraciones son bellísimas y es un libro que no tiene tanto texto. Entonces, complementa perfecto la historia con lo que dicen las letras y la parte final, que es una sorpresa. ¿La enseñamos? Sí, claro. Sí, sí, sí. Oigan, nosotros ya lo vimos, ¿verdad? A ver, lo vamos a buscar. Sí, sí, ya descubrimos algo. Descubrimos ese final y nos encantó muchísimo. Maestro, la ilustración acompaña de manera perfecta la historia. Sí, es un libro que me parece que es muy bonito, o sea, para grandes como para chicos. Nosotros lo enfocamos más en primaria baja, en preescolar, pero, bueno, tiene unas ilustraciones muy bonitas, son un poco abstractas, llaman la atención de los niños y podemos ver, bueno, que se representan muchos ciertos colores, ¿no? Ciertos colores grises, marrones, que son pues los colores de la chatarra, de las cosas que dejó el humano. Y entonces llegamos hasta una parte del libro donde puede abrir. Vamos a abrirlo, están listos. Ellos, por casualidad, encuentran un alimento vivo. ¡Dos, tres! ¡Wow! Y al dejarlo fuera de su casa durante unos meses, se encuentran una flor, y al dejarla fuera de su casa durante unos meses, pues se expande y crea un jardín de muchas flores, algo que ellos no conocían y de lo que no sabían el nombre. Y es tan grande el jardín que se ocuparon cuatro páginas para poder ilustrarlo y hacer todavía más cercana esta historia. Maestro, ¿cómo es que ayudan los colores y las formas a poder contar esta historia? Ah, bueno, pues es algo que llama mucho la atención de los pequeños, pero, como les decía, bueno, existe una teoría de la psicología del color. Ajá. Y, bueno, aunque culturalmente cambia, porque, por ejemplo, en Japón, el blanco es el color del luto, en México es el color del negro, pero, bueno, hay asociaciones que son innegables que hacemos en cuanto a los colores. Entonces, por ejemplo, los amarillos, que nos reflejan, pues, alegría, tal vez porque lo relacionamos con el sol, con los girasoles. Pues así también, por ejemplo, los grises, pues nos pueden evocar un poquito la tristeza, ¿no? Tal vez porque lo relacionamos con la ausencia de luz, como cuando apagamos la luz y se ven las cosas con un poquito gris. Ajá. Entonces, bueno, el libro mantiene todos esos colores hasta el momento en el que aparecen las flores, que es como lo más alegre, ¿no? Lo más alegre porque es la representación de la vida y de cosas que asociamos con elementos vivos, ¿no? Con, no sé, con el betabel, con el mar, con cosas referentes a la naturaleza. Entonces, bueno, creo que sí nos ayuda mucho ese libro a valorar como la naturaleza y las plantas, porque, pues, en cada lugar son distintas, en cada lugar ciertos animales se evolucionaron de una manera de acuerdo a las necesidades que tenían en el entorno, ¿no? Entonces... Y es que imagínense, chicos, estar en un planeta en el que ya no hay nada, todo está desierto, todo es café, todo es gris, y de pronto ver una flor y ver un jardín tan grande, yo creo que es un libro de los tantos que podemos encontrar con ustedes. Que ya no quedan ni árboles. Que ya no quedan ni árboles. Esa es la historia central de cuidar el medio ambiente. Y ni quedan casas. Y ni quedan casas. Por eso, los libros que tratan temas como este del medio ambiente es uno de tantos que podemos encontrar. Claro, sí, son muy importantes. Por ejemplo, hay otro llamado el grúfalo, que nos enseña... Bueno, nos enseña un ratoncito que es muy ingenioso, muy inteligente para sobrevivir. La historia está muy padre. Pero, pues, también nos enseña la cadena alimenticia y por qué es importante cada animalito cumpliendo su rol en el ecosistema, en el ambiente. Entonces, sí, de manera indirecta nos ayudan como a saber la importancia de las plantas y los animales que tenemos alrededor. Muchísimas gracias, maestro Ángel Durantes, de la Estrategia Estatal de Fomento a la Lectura y Escritura. Nosotros nos quedamos con este libro porque vamos a tener una dinámica más adelante muy divertida. Pero por ahora vamos a ver dónde anda Chito, chicos. Sí, vamos a ver y a descubrir a dónde se va a pasear Chito. ¡Jarachos! ¡Ah! Pero qué gusto, me da tenerlos otra vez aquí en Viajes Chito. Hoy nos vamos a dar un viaje Chito por un municipio del estado de Veracruz que está muy bonito porque se encuentra en la zona central del estado, justo en la región de la cuenca del Papaluapan, al norte de Cozamaluapan y al sur del estado de Oaxaca. ¿Ya saben de dónde me estoy refiriendo? Pues sí, loco, loco, me refiero a Otatitlán. Así que vámonos en este viaje Chito, Otatitlán. Otatitlán es la joya del Papaluapan. Tiene muchos murales adornando sus paredes y también cuando vayan tienen que visitar la Casa de la Cultura, también la plaza, el parque y la antigua capilla, así como el santuario que destaca por su torre y la cúpula recubierta con azulejo de talavera. ¡Ah, su loco, vayan para allá! ¡Vayan, vayan, vayan! Y en los principios del Club de la Galaxia, alguien dijo que la Gloria esté con ustedes. Y entonces, del programa de fomento para la lectura y la escritura de la Secretaría de Educación de Veracruz, llegó la maestra Gloria Anabel. ¡Bravo! O sea que la Gloria ya está con nosotros. ¡Claro! ¡Más tracista! Bien, bien, bien. Muy agradecido por estar una vez más con ustedes y con los niños acompañándonos a hacer una actividad más. Que ya aprendieron bastante porque entendieron el mensaje de este cuento Norton Alpha que nos compartió amablemente un poquito la explicación y a detalle porque ahí tenía la publicación del maestro Ángel. Pero ahora usted tiene preparada una actividad muy interesante porque para empezar, el robot que nosotros vamos a realizar en casita o que vamos a hacer a continuación está hecho de papel reciclado y elementos reciclados. Exactamente. Cositas que podemos tener en casa, ya sea lo que es hojas de colores, tijera, resistol. O sea, pueden ser los sobrantes. Exactamente. A ver, mírsela a la cámara, maestra. Sobrantes que tenemos de hojas de colores. Esto regularmente lo tiramos cuando terminamos de hacer alguna actividad. Exactamente. De alguna actividad que tenemos con los niños pequeños que luego nos sobran. O cajas de cartón, o de leche, o botellas de plástico. Nosotros ahorita lo vamos a hacer con vasitos de cartón o de unicel y hojas de colores, pipa, limpia pipas y pedacitos de recortes que tenemos aquí para poderle dar forma a nuestro robot. Vamos a hacer lo mismo que hizo Norton. Se sentía solo y creó un amigo imaginario. Un acompañante. Sí, un acompañante. Un acompañante. Muy bien, pues vamos. ¿Por dónde empezamos? Primero díganos qué materiales vamos a necesitar para que nuestros amiguitos del Club de la Galaxia allá en casa lo enumeren. Vamos a utilizar una hojita de papel, la cual vamos a hacer la cabecita del robot. Empecemos con los niños a darle vuelta a nuestra hojita dándole un circulito. Exactamente. Le ponemos un poquito de resistol para poder pegar. Esta es la cabeza del robot. Esta va a ser la cabeza. Exactamente. Vamos a hacer. ¿Cómo vas, Mayita? ¿Cómo vas? A ver, le ponemos acá para poder hacer la cabecita. Le pasamos el resistol. Aquí de este lado, Polina. Nachito, ayúdanos. ¿Cómo no? A ver, Chaparrita. Vamos a hacer la cabecita. Recordemos que vamos a utilizar lo que es las tres R. Reutilizar, reducir y reciclar. Reutilizar, reducir y reciclar. Muy bien, maestra, las tres R. Sí, las tres R. ¿Cómo vas, Chaparro? ¿Ya? A ver, a ver, Janita. Te voy a ayudar para que... A ver, aquí. Una manita. Eso, es muy bien. Y aquí hacemos la cabecita. Paso número dos, nuestra. Paso número dos. Vamos a ponerle los ojitos. Los ojitos, muy importante. Ahí tenemos unas cabecitas por si alguien lo puede. Nuestro amigo imaginario y le voy a decir, yo a mi robot me gustaría ponerle Liz, ¿no? Entonces, Liz, ¿dónde estás? Y sin ojos, pues imagínate. Sí, ¿cómo vamos a ver? Aquí tenemos, mira, aquí está tu cabecita. Te quedo muy chiquita. Vamos a ponerle los ojitos. A ver, voy a agarrar los ojitos. Ahí tenemos bracitos y piernitas. El mío va a ser mismo. Muy bien. Los ojitos los vamos a pegar con... Con resistol también. Con resistol también. También vamos a poner los ojitos. Yo sí sé poner... Yo hice un amigo imaginario, pero con... Toma, Chaparro. ¿Vas a tener tres ojitos? ¿Le van a poner tres ojos? Sí, pues para que vea bien, porque luego con dos como que no se ve bien. Pero se va a ver distinto. Se va a ver distinto a lo que... Pero ya es la imaginación de cada... Presen el pegamento, por favor. ¿Nos pases el otro? ¿Saben qué? Nos queda menos de un minuto y nosotros vamos. Regresamos para ver cómo quedaron nuestros... ¿Cómo sabía? Usted conoce el futuro. Usted sabe que vamos a regresar ahorita en un momentito. Sí, ya con nuestro robot hecho. Y por el momento les adelantamos que el robot de Linda, de Mayita, de Tadeo, del otro Tadeo... Sí, para ver cómo quedaron nuestros robots. Como Mike Wasowski. No, pues cada quien que le dé la forma que quiera. Con elementos de reciclaje. Muy bien. ¿Un Mike Wasowski? Mira. Son los niños que van a llamar Shiro. El mío Mateo. ¿El tuyo Mateo? El mío Emma. A ver, Mayita. Emma. Muy bien, vamos a esta cápsula de Niñas en la Ciencia. Y nosotros continuamos con la parte dos con nuestro robot en proceso. Aquí, con la Estrategia Estatal de Fomento a la Lectura y Escritura. Regresamos. Claro que sí. Hola, buenas tardes. El día de hoy voy a entrevistar a una bióloga. Mi nombre es Irma Anel Hernández Cruz y ella es... Mi nombre es Blanca Elizabeth Cortina Julio. También, ¿qué crees? Algunas personas me llaman Blanca Manatí. ¿Cómo era en tu infancia? Era una niña que me gustaban muchísimo los animales. Me gustaba cuidarlos. Pensaba que cuando yo fuera grande, quería estudiar veterinaria para poder curar a los animales. ¿Y qué crees? Pues resultó que quizás no era tanto lo mío, la veterinaria, porque yo sufría mucho, mucho cuando un animalito se moría. Entonces cambié de carrera y entré a la carrera de biología. Y pues esa carrera me fascinó. Me gustó mucho dedicarme a lo que es la conservación y a la protección de los animales. Sé que usted defiende a la especie manatí. ¿Podría platicar un poco de ellos? En el estado de Veracruz tenemos presencia del manatí. En el sistema lagunar de Alvarado, allá hay manatí. En el río Papaloapan y en algunos otros lugares de Coatzacoalcos. El manatí es una especie que se encuentra en peligro de extinción todavía. ¿Y qué recomendaciones nos podría dar? No tirar basura. Porque toda esa basura que nosotros tiramos desde la ciudad, pues va a dar al mar, va a dar a los ríos, va a dar a muchos lugares donde vive el manatí. Si nosotros vemos que un manatí se está muriendo en algún lugar y no sabemos la causa, quiere decir que ese lugar está contaminado. ¿Tiene alguna experiencia favorita con ellos? Aquí en nuestro estado de Veracruz, en el sistema lagunar de Alvarado, nos tocó rehabilitar a un bebé manatí que estaba huérfano. Este bebé manatí lo estuvimos cuidando durante tres años, pero no nos lo llevamos a cautiverio. Lo estuvimos cuidando ahí, en su hábitat natural. Nos estuvieron apoyando y ayudando pescadores de la comunidad, niños también de la comunidad. Lo bautizaron y le pusieron de nombre Juventino. ¿Qué crees? Porque se lo encontraron en un jueves. A los tres años, Juventino, le abrimos el corralito y se fue. ¿Qué consejos le daría a las niñas que quieran estudiar alguna carrera que tenga que ver con la ciencia? Que le pongan mucha pasión a lo que hagan, pero que lo hagan con amor. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Oigan, ya estamos de regreso con todo el equipo. Ya se integró por acá Liz Vázquez también. Y está echándole una mano, un guantecillo a nuestras pequeñas y pequeñas que ya van adelantados con esta actividad del robot en casa. Nuestro amigo imaginario hecho de papel reciclado, de vasos reciclados. Maestra, es una actividad que más allá de cualquier otra situación, obviamente echa a volar la imaginación de los pequeños. Porque charlar con un amigo imaginario, creo que todos pasamos por ese proceso o ese periodo, sobre todo en la infancia. En la que la mayoría de nosotros buscamos a alguien con quien platicar y todo, y pues no tenemos a veces a la mano a alguien. Entonces podemos tener un muñeco, como ya lo habíamos comentado en algún cuento anterior, que si mal no recuerdo hicimos un muñeco Quita Pesares, que también fue el éxito. Y pues ahora tenemos un robot que igual podemos jugar con él, con cosas recicladas, pero también podemos platicarlo con un amiguito más. Oiga maestra, qué bonita creación. ¿Pueden mostrárselo por favor a la cámara 3? Mire que ahí está nuestro amigo Mike. Ándale derechito, ahí no lo mueva, no lo mueva, eso. Este robot lleva en la parte de abajo una liga, una pelotita y taparroscas. De acuerdo, a ver maestra, sosténgalo otra vez para que nuestro amigo Mike lo pueda ver con todo y ojitos. ¿Qué color le ponemos? Eso es, ¿cómo se llama su robot maestra? El mío se llama Robotín. Robotín, ¿y cómo habla? A ver por favor la voz de Robotín. ¿Cómo habla Robotín? No tiene voz, es muy robotín. Hola, 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 ¿cómo estás? Un aplauso, maestra. ¿Cómo estás? Hola, Robotín. Muy bien. Entonces a este le podemos dar vueltas con la liga. Ajá. El pegamento. Darle vueltas, vueltas, vueltas. El pegamento. Lo sostenemos y empieza a brincar. ¡Ah! ¡Órale! Esa es otra, ¿no? Otra forma de hacer un robot. Y tenemos este, igual, si no tenemos la pelotita y la liga. Oiga, eso me encantó, tiene, es un robot con su corazón. Como el hombre de lata del mago de Oz. Ya me delacé un poquillo. Es el que están haciéndolos. A ver, Lita, ¿cómo vas? Yo estoy haciendo... Yo voy bien, ya casi termino. Ah, con pelotita. Exacto. Ya le puse el corazón. ¿Ya? ¿Y cómo vamos? Y el cuello. Muy importante la cabeza, no se les olvide. La cabeza, ahorita la vamos a poner. Bien. ¿Cómo se llama tu robot? Lisa. Lisa, muy bien. Lisa, ¿y cómo se llama tu robot? No le he puesto nombre. No, vamos a pensar en el nombre. ¿Y tú, Tadeo? El nombre de mi robot va a ser este... Shiro. 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 Son con las niñas y los niños para que en ese tiempo de ocio podamos llevar a cabo una actividad con un amigo con el que nos vamos a poder divertir. Claro, y también importante recordar que es importante el reciclaje para no generar pues tanta contaminación en cosas que se pueden utilizar, como por ejemplo en esta actividad lúdica. A ver, ¿qué le faltan? A ver, es que las chicas quieren terminar su robot. Sí, sí, sí. Todavía tenemos tiempo. A ver, les ayudo, les ayudo aquí. Profe, si queremos más información acerca de estos talleres, de estas actividades para poder desarrollarlo con los grupos de la colonia, del fraccionamiento, yo que sea donde vivamos, con los compañeritos, con los hijos, de los amigos, de las otras familias, ¿dónde podemos encontrar información propiamente? Pásenme la liga, por favor. Claro, principalmente en nuestra página de Facebook, que es Estrategia Estatal de Fomento a la Lectura y Escritura. Ahí pueden encontrar la dirección, pueden encontrar videos de lugares en los que hemos hechos de actividades, pueden encontrar ejemplos de actividades de los maestros, los papás, de actividades que pueden realizar en cuanto a libros que encuentran en las bibliotecas escolares. Hay que recordar algo, profesor, muy importante, que todas estas actividades nacen precisamente de la actividad principal que debemos crear en los pequeños, que es la lectura. Sí, claro. Los pequeños tienen que leer por lo menos 15 o 20 minutos al día para poder acrecentarse un lenguaje, el lenguaje nos vuelve humanos y entre más palabras tengamos en nuestra mente, más humanos somos y, por supuesto, hacer grande más nuestra imaginación. Sí, claro, la cultura, la inteligencia, las palabras. Y la diversión también que podemos tener como aquí en el Club de la Galaxia. Vamos a enseñar nuestro robot y a despedir el programa. Ya se acabó. Pero antes quiero mandar un saludo. Un saludo. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video.